El aire me recuerda a tu caricia Sueño con tu piel mestiza No tenerte sin justicia Te mordería esos labios dorados Te comería como un helado El más rico que he probado El sol es como el calor de tu cuerpo El techo dulce y violento Cuando bajas por mi cuello Mi corazón se adelera y se excita Cuando pienso en tu sonrisa Y te atrapa y me erotizas Te dejaría saciar tu sed Conmigo entera Bebeme entera El sudor Lo siento caer en mi frente Consube la temperatura Eres mi mayor locura Quiero saborarte como un helado Frey que rico como verano No te derritas que tengo ganas De ti y todo el mundo a la calle Comiendo su helada Dile que quiero tener en mis manos Eres tu enterito Tú Eres tu enterito Tú 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 Dámelo con chocolate Dámelo con caramelo Dámelo con poco y fresa Dame, dame todo lo bueno Dámelo con chocolate Dámelo con caramelo Dámelo con poco y fresa Dame, dame todo Dámelo con caramelo Dámelo con caramelo Dámelo con caramelo Dámelo con caramelo El sabor de tus besos me estremece Y tus labios me enloquecen Y en mis sueños apareces ¿Qué más da si me pierdo entre tus brazos? Enredados como un lato Hoy tú eres mi regalo Te dejaría saciar tu sed Conmigo entera Depende entera Y el sudor Lo siento caer en mi frente Cuando sube la temperatura Tú eres mi mayor locura Quiero saborarte como un helado Frey que rico como verano No te da risa que tengo ganas De ti todo el mundo a la calle Comiendo su helada Y es que quiero tener en mis manos Eres tú enterito Tú, eres tú enterito Tú, 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 tú Dámelo con chocolate Dámelo con caramelo Dámelo con poco y fresa Dame, dame todo lo bueno Dámelo con chocolate Dámelo con caramelo Dámelo con poco y fresa Dame, dame todo Dámelo con caramelo 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 El bocadito de helado